A puri magmanta turi ñañaikuna, a llianchu, hankunauan kaskhaimanta, anchata kusikuni, chainan karaja. Lhaktan chispa puririni huillakui mantan kunan punchao rimarizun. Pachamamapi peru suyupi ayyukunak kausas hankmanta, kichiraz hankunamanta, yu yarizun. Lhaktan chispa suyunchispi, lhaktapa, chihakpuni puririnin pajarirjan, alpapkuna, kikinchispapuni kanampak, ruras hankunamantan, asuanta yachasun. Pachamamika Peru suyupa chijan puririns jampin, hatun chanin ruray pajarirjan. Lhaktan mi apurima suyupa chijan puririns jampipas, jaiha ayyukuna alpankumanta, mahanakui man yaikus jankun. Chaija, soy un chispi, ancha, una y una y guata pacha carja. Chai nallatag perus suyo, tisimuyuntin pipas, aujanakuy carja. Jawa yaktakunan, imaginan haciendapi causa y puririzhan manjina, churapakurjanko. Haciendaja, manan hujniraj, rurayllapichu, churapakurjan. Huakimpija, haciendadopa alpampi, hatun su carja. Chai nallatag perus suyo, aujanak, tisimuyo suyupi, rikurirhan. Haciendado, Gamonal, Nispa. Huilakui kuna, hiljaskampi, suticharjan. Chai mantapas, kausanapak, churapakus halanchu carja. Aswangmi, kamachikuin impi, allin mana allin kausanapak, puriripi. Taitachaman, inyipipas, hapakpunin karja. Lirunakuna, taitakunahina, hawarirhan ku. Chai nallatag, kamachikuin impipas, manatukui adi, bainyatag, churikuna, nispa, mana allin ta sutichar. Chai nallatag, ya ha, liapak, haciendakunapi, runa saruche, usuchi, majai, jatallis hakarjan. Chai nallatag, mana maipipas, rikurkachu. Huar mikunatapas, alpampi tiahtaja, hacendadon kalpazpa, yuhujku. Chai nallatag, pa chaknin ting, warangkanting, runa kunang, mana ima llapak, pa ipak, nyangkar haku. Huirah uchapa alpang, nis hamping, tiaz hanku raikulya. Au hasharag, saruchas harag, takas harag, mahas harag ima, mainis ninha, wanyunangkama. Chai hina, sapakutilla anti, runa kunang, gau sarhan. Ari, chihakpuni, chai alpakunaha, nyaupai yukunamanta, tukui, lullakunawan, yukarjuspankun, jichus hankarja. Entonces, inicialmente en el movimiento se lanzó la consigna, huanyuchun gamonalkuna, o sea, muerte a los gamonala. Este, en una hacienda que era Socos Maray, estábamos llegando los dirigentes de la FEPCA, y sentimos unos gritos ahí, ¿no? Y llegamos y era que estaban por degollar al gamonal, o sea, ¿no? Pero dice, pero si se dice, ve que huanyuchun, tiene que ser huanyuchun, pues no, o sea, no había que ver. Eso motivó a que se cambie, ¿no? La consigna por Jarcosu, ¿no? Expulsemos, votemos, ¿no? En el sentido argueriano del término, ¿no? Votemos del campo a los hacendados, ¿no? Y esto también muestra cómo el movimiento, a diferencia de lo que vino después, ¿no? Es un movimiento, digamos, democrático, no violento, digamos, ¿no? El movimiento que buscaba una reforma profunda, ¿no? Sin llegar a extremos de violencia que nunca se desarrollaron en las tomas, a pesar de ser movimientos gigantescos, ¿no? ¡Suscríbete! 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 Hacienda Kai Suyupikarja. 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 Gracias por ver el video.